El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, anunció la llegada a México de los primeros lotes de la vacuna contra el coronavirus desarrollada por la farmacéutica china CanSino Biologics, cuyos ensayos de fase 3 iniciarán esta misma semana en México, tras la autorización de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, COFEPRIS. En la conferencia mañanera del presidente AMLO, el canciller Marcelo Ebrard anunció que serán entre 10.000 y 15.000 los voluntarios mexicanos los que participarán en los ensayos de la fase 3. El protocolo contempla la aplicación de la vacuna en decenas de centros de salud, distribuidos entre 12 entidades federativas.